Hay que llorar, hay que llorar, en mi vida es un calma mar, es más rico vivir tanto sol, oh, hay, hay que llorar, en mi vida es un calma mar, y las penas se van a cambiar. Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos, y todo pasa. Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que tan tiempo no fuera claro, y todo también hay que llorar. Hay que llorar, hay que llorar, en mi vida es un calma mar, y las penas se van a cambiar. Hay que llorar, en mi vida es un calma mar, es más rico vivir tanto sol, oh, hay, hay que llorar, en mi vida es un calma mar, y las penas se van a cambiar. Hay que llorar, en mi vida es un calma mar, y las penas se van a cambiar. Hay que llorar, en mi vida es un calma mar, y las penas se van a cambiar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!